Música Tienes linda carniña, el pendor de luna en tus bellos ojos De palma quemes el viento, tu lindo cuerpo lo tiene todo Tienes linda carniña, el pendor de luna en tus bellos ojos De palma quemes el viento, tu lindo cuerpo lo tiene todo Ay si miro la esbelta palma, te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro el mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro la esbelta palma, te estoy mirando, te estoy mirando Si miro el mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro el mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro el mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando Ay si miro el mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando Tienes todo el encanto del mar que baña mi costa bella Con mucha razón te llaman linda carmiña, reina de reinas Tienes todo el encanto del mar que baña mi costa bella Con mucha razón te llaman linda carmiña, reina de reinas Ahí si miro la espelta palma, te estoy mirando, te estoy mirando Si yo miro del mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Ahí si miro la espelta palma, te estoy mirando, te estoy mirando Ahí si miro del mar la sola, te estoy mirando, te estoy mirando Amiga 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 Gracias.